Tía, 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 te libro las fotos, pero no le doy al corazón. No quiero hablarte para no volver a lo de antes. No quiero hablarte, pero me muero de ganas de verte. Escriba tu nombre en mi mano. 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 Voy a contarte mi secreto Voy a contarte mi secreto Que da fome, que da un favor Que da fome, que da un favor Que da fome, que da un favor Voy a contarte mi secreto Voy a contarte mi secreto Que da fome, que da un favor Voy a contarte mi secreto Voy a contarte mi secreto